Sí señora, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por estar acá, al equipo del Ministerio del Deporte, a la doctora Luz Cristina López y a todas las personas que hacen posible que estemos acá, al staff, al equipo, a mis compañeros y gracias a Dios estamos líderes el día de hoy. Bueno, pues el día de mañana es una contrarreloj donde siento que va a ser muy rápida, no se van a marcar muchas diferencias, entonces mañana es donde se decide prácticamente esta vuelta al porvenir. Siento que lo puedo hacer muy bien y Dios quiera que pueda defender esta camisa de líder. ¿Cómo se puede plantear una contrarreloj individual teniendo la camiseta de líder y teniendo en cuenta la diferencia tan corta, teniendo en cuenta que la carrera está abierta? Sí, sí señora, pues es un poco de presión, ¿no? Tener al segundo en general a dos segundos, sé que están muy pequeñas las diferencias, pero me siento bien, estoy en una buena condición y si me siento bien sé que puedo seguir de líder. Es lo importante de sentirse bien, ya mañana vamos a una cuarta etapa y tus condiciones físicas y mentales aún se conservan, de manera que mañana con toda en la contrarreloj. Sí, sí señora, mañana es un día muy especial para mí y se va a decir esa vuelta al porvenir, entonces esperemos que mañana todo nos salga bien.